Moda para fiestas en este programa 1091 de Simplemente Corrientes. Con creaciones únicas, en las que se priorizan los diseños elegantes, se presentan las tendencias de fiesta y noche de sol y luna, que semana a semana se ofrecen en exclusiva para la teleudiencia de Simplemente Corrientes. En la primera pasada, vemos un diseño strapless que le describimos detalladamente. Falda corta, confeccionada en gasa cristal, en tonalidad turquesa con ruedo festoneado. El bustiera, cordonado, está íntegramente bordado en pasamanería dorada, con destellos de cristales al tono. La gargantilla rígida de varias vueltas, exhibe extras de piedra, cristal de roca y piedras aurora boreal. En los pies se lucen estiletos nude. ¿Qué le parece este vestido largo, trabajado en tul de color marfil, con despliegue de ramilletes bordados al tono? Transparencias que se lucen con el forro de color nude en delicado composé. Lleva como accesorios un par de aros colgantes. En los pies, estiletos boca de pez. En la tercera pasada, nuestra modelo peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María Ide, a quien agradecemos, desfila un conjunto de falda larga con cola de chantun de seda natural en tonalidad rosa chicle cortada en doble capa y corset de tul acordonado con bordados de encaje guipiur con destellos de piedras facetadas y lentejuelitas. El accesorio de moda es de piedra aurora boreal y strass con una base de cordones negros. En primer plano, los estiletos de pelo y cuero labrado. En la última pasada vemos a Verónica Breguens, luciendo un vestido largo de corte imperio, confeccionado en gasa cortada en doble capa con mucho vuelo en la gama del verde esmeralda. El bustier es de tul bordado con cristales, piedras aurora boreal y strass para el accesorio de moda, celus en los pies, estiletos boca de pez y tacos cuadrados. Detrás de cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davis bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.